Un total de 163 familias de la zona rural de Mulchén fueron beneficiadas por los talleres de generación de capacidades en construcción y uso de deshidratadores y cocinas solares para la realización de actividades productivas. Este programa que realiza el Ministerio de Energía en convenio con el Gobierno Regional del Bio Bio, identificó como un problema común en distintas zonas de la región el acceso a energía que fuera capaz de satisfacer de manera parcial o total las necesidades domésticas y o productivas de las comunidades. Mulchén, de acuerdo a la información entregada, fue la comuna que tuvo mayor cantidad de beneficiarios, los cuales pertenecen a los sectores rurales de Malven, Portagüe, Pilguén, Las Maicas, Sol de Septiembre y Alguelemu, cuyas actividades productivas están relacionadas al secado de productos, frutos secos, hierbas medicinales, productores de hortalizas y frutas, secado de polen, entre otras. Para Claudia Paimilla, quien postuló junto a la comunidad de Pilguén a la construcción de deshidratadores solares, este programa es algo nuevo para ella y sus vecinos porque les permitirá obtener ingresos extra para continuar surgiendo. Le agradeció al alcalde por el trabajo que realiza el municipio para que se puedan adjudicar estas iniciativas. Muy interesante, algo nuevo para nosotros que nos va a servir de mucha utilidad, nos va también a dar una platita extra porque de eso se trata este proyecto, una ayuda para nosotros para secar nuestros productos y así poder seguir surgiendo como familia. Bueno, muy agradecido nosotros del señor alcalde que nos dio también este proyecto porque si no fuera por él que hace todo posible. En tanto, el alcalde Jorge Rivas se mostró contento por los beneficios que tiene esta alianza estratégica con el Ministerio de Energía y destacó el trabajo de los profesionales del municipio para ir en ayuda de los vecinos aprovechando las energías renovables. Mulchén ha salido favorecido para beneficiar a 163 familias, de las cuales 25 son de acá de la comunidad de Pilguén. Son una inversión de alrededor de 68 millones de pesos que se está invirtiendo en las comunas, en la comuna de Mulchén. Solo en Mulchén, somos una, yo diría, una de las comunas más favorecidas con recursos. Además, involucra a otros sectores como el Gualemu, como Malven, La Maica, Portagüe, entre otros sectores, Sol de Septiembre, también la comunidad de Aurora de Enero. Eso quiere decir que hay una preocupación de nuestra municipalidad, de nuestros profesionales. Aquí yo quiero destacar el trabajo de Freddy Solar, que es nuestro ingeniero eléctrico con quien hemos trabajado también en el cambio de luminaria, LED, en la electrificación rural de los sectores que aún faltan en el sector de la comuna. También hoy día estamos trabajando en llegar con este tipo de soluciones aprovechando la energía renovable. Mulchén se destaca porque aquí hay harta inversión que se está haciendo y que se va a hacer en la comuna, sobre todo en la generación de energía renovable. Y qué mejor que llegar con estos deshidratadores acá a la comunidad. Yo le quiero agradecer las palabras a la señora Claudia porque en representación de su comunidad nos expresa su agradecimiento, pero nosotros también le agradecemos a ellos porque son ustedes quienes participan, son ustedes quienes nos manifiestan las necesidades que tienen y a través de este diagnóstico nosotros buscamos soluciones. Agradecer también al gobierno regional que pone a disposición conjuntamente con el Ministerio de Energía y por ende al gobierno los recursos necesarios para concretar este tipo de soluciones. Esperamos que sea de la mayor utilidad posible, que signifique también un avance más en el trabajo que ustedes están haciendo. Solo manifestarles toda nuestra preocupación como municipalidad, nosotros vamos a seguir trabajando con la única finalidad que nuestras familias también de la comuna, tanto del sector rural como urbano, vivan mejor y por eso es que vamos permanentemente a seguir buscando soluciones. Esta iniciativa tiene una inversión total en Mulchen superior a los 67 millones de pesos y está destinado principalmente a beneficiar comunidades con altos índices de participación indígena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!